Aquello que nunca antes, nunca nadie logró Conquistar a María, la madre de mi Señor Aquel que supo aceptar los locos planes de Dios Aunque poco entendía, le entregó el corazón ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer Que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret Yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José Música